La vida de la vida 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 Yo tenía desesperación porque no sabía que hacer con lo que tenía no tenía información no tenía a donde recurrir uno de mis varones no tenía paz no estaba bien no estaba feliz no sabíamos que era lo que le pasaba las cosas que tuve que escuchar el porque no te vas a una provincia a vivir, vende todo y andate a una provincia y cuando tenía 18 meses que ya había empezado a hablar me dijo a yo nena yo princesa me 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 me